Saludos Bella, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un día súper increíble. Bienvenida a un vídeo más aquí en Moda y Tendencia. Para hoy traigo un vídeo súper especial. Outfits para lucir joven y bella a los 40, 50, 60 y 70 años. Moda para mujeres modernas. Las prendas tienen un dot único y es que te pueden ayudar a verte más joven con looks apropiados. Intenta con colores que tal vez no has usado, como el rosa, el naranja o el verde. Solo recuerda combinarlos con piezas de color neutro. Lleva ropa también que defina tu silueta y la destaque. Llevar un look con una talla equivocada es un error sin duda. Así que te invito a que tomes atenta nota a estas maravillosas ideas y así puedas crear un estilo perfecto y adecuado a tu personalidad. ¿Quieres saber más? Suscríbete a Moda y Tendencia y activa las notificaciones para que no te pierdas de las mejores ideas de moda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.